Y por ejemplo, ¿cuáles son sus expectativas con respecto, dependiendo de los resultados, de seguir trabajando y seguir ocupando el lugar que están ocupando hoy? Mira, no sé a qué te referís, el lugar del Consejo Escolar siempre es el mismo, es una institución en la que están representadas todas las fuerzas políticas. Lo único que varía es la impronta que le da la gestión del presidente o de la parte que ejecuta. A eso me refiero, digo, a mantener el lugar que están ocupando hoy, vos por ejemplo, como presidente. Bueno, la expectativa es seguir, seguir trabajando de la misma manera, seguir trabajando, atendiendo a las necesidades, tratando de impermeabilizar un poco a la actividad política, a la actividad del Consejo Escolar, a pesar de que está formado por políticos porque somos consejeros. Pero bueno, desde esta gestión hemos puesto una impronta, desde que comenzamos en el año 2017, de ser independientes del poder político de turno, tratando de tomar decisiones en común con todos. Siempre lo digo, los dedos de mi mano sobran para decir las veces que tuvimos que votar en forma dividida. Todas, el 99% de las decisiones que se tomaron en este Consejo han sido de común acuerdo de las dos fuerzas políticas que están representadas. ¿Hay buen diálogo entonces? Siempre ha habido buen diálogo, siempre. Acá, es más, el ambiente de trabajo es un ambiente agradable y eso es algo que me satisface a mí desde mi gestión. Es lo que he querido hacer porque es la manera de que uno le pueda obtener de todos los trabajadores que están acá, administrativos, consejeros, auxiliares que están en este Consejo, uno pueda sacarle la mayor eficiencia en su trabajo, que ellos se sientan bien. Sentirse bien en el lugar de trabajo es fundamental para poder desarrollarse y desarrollar y que se hagan bien las cosas para las escuelas, en este caso para nosotros. Esto siempre sin importar el color político, siempre trabajando de manera mancomunada para un bien común, para un bien de la sociedad. Ese es el objetivo. Cuando perdemos ese objetivo, perdemos el norte como misión de nuestro Consejo. Siempre que ha habido influencia externa, influencia externa digo de la norma, de la política, surgieron nuestras divisiones. Pero siempre hemos tratado de subsanarlas y hemos seguido adelante. Entendemos, creo que hay la suficiente inteligencia en los consejeros que nos ha tocado gestionar estos dos años en darnos cuenta de eso. Pero bueno, para eso hay que también practicar el ejemplo, porque el ejemplo es la mejor manera de enseñar, saben decir que el ejemplo arrastra. Entonces es la mejor manera de enseñar y de redarguir de todo lo que uno sostiene. Muy bien, Ingeniero, muchísimas gracias. Como siempre, muy claro. Así que, bueno, deseo que tenga una muy buena jornada. No, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, solo espero de que este domingo podamos tener un acto eleccionario en orden, en paz y tratando de luchar por todos los valores por los que siempre se han luchado, los valores democráticos. Entonces, esperemos que podamos seguir y que tengamos una república entera, formada y que no claudicare en ninguno de los principios. Eso es lo más importante.